¡Hola a todos! Nos alegramos de volver a verte en un nuevo vídeo de Burda, dedicado hoy a la realización del modelo 5C de la portada de la revista Burda Easy número 6, noviembre-diciembre de 2023. Veremos juntos cómo confeccionar esta linda chaqueta, que se diferencia de las chaquetas tradicionales, por sus acabados redondeados y una botonadura descentrada situada en la parte superior de la chaqueta. Una linda prenda fácil, rápida de coser y con esta variación la posibilidad de marcar la cintura, gracias a un cinturón decorado con una linda cinta. En cuanto al tejido, este será el mismo que el de la revista, es decir, una lana orgánica color Burdeos, que podrás encontrar en el sitio web de nuestro socio Cepaoli, especialista en tejidos orgánicos con certificación GOTS. En lo referente a los materiales necesitarás hilo de coser, alfileres, una aguja para máquina de coser, una aguja para coser a mano, tijeras de corte, una cinta métrica, jaboncillo desastre o lápiz, un bolígrafo, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia Burda, así como entre tela, cinta, botones de presión y botones. No olvides también tomarte las medidas y compararlas con la de la tabla de medidas que se encuentra en tu revista. De este modo encontrarás la talla perfecta para ti. Aquí hemos cosido el modelo en talla 36. Recorta las piezas del patrón y colócalas sobre la tela, según el plano de corte. Transfiere el contorno de las piezas y agrega los márgenes de costura y de dobladillo, definidos en las explicaciones del modelo, así como todas las marcas indispensables para la confección. Sobrepone la entretela en las piezas 4 y 5. Para transferir las marcas y líneas de costura sobre la parte opuesta de la tela, utiliza la ruedecilla de trazado con el papel de calco Burda. Antes de quitar los alfileres de mis piezas cortadas, pongo delicadamente el papel debajo de la tela y luego paso la ruedecilla de trazado a lo largo del patrón y sobre las marcas. Encontrarás más detalles en las instrucciones del papel de calco. La pieza A se traza directamente sobre la tela. Comienza por los hombros de la chaqueta y de la vista. Coloca las palas delanteras sobre la espalda con los derechos encarados. Prende con alfileres los hombros y cóselos a partir del número 1. Sobrehila los márgenes y abre las costuras con la plancha. Luego, coloca los hombros de la vista posterior sobre las de la vista delantera, derecho con derecho. Prende con alfileres los márgenes y cóselos a partir del número 5. Así mismo, sobrehila los márgenes y abre las costuras con la plancha. Siguiente paso, las mangas. Coloca la manga en la sisa derecho con derecho y sujeta con alfileres los márgenes haciendo concidir el número 2 de la manga y de la sisa. Así como la marca de la manga y la costura de los hombros. Cose los márgenes, luego sobrehila los juntos y plancha las costuras hacia la manga. Dobla la manga por la mitad y sobrepone el delantero y la espalda con los derechos encarados. Prende los márgenes de la manga y los cantos laterales haciendo coincidir la costura de la sisa. Luego, cose la manga y los lados de una sola pieza a partir del número 4. Sobrehila los márgenes por separado y abre las costuras con la plancha. Continúa con el montaje de la vista en la chaqueta. Sobrehila los cantos exteriores de la vista. Luego, colócala sobre la chaqueta con los derechos encarados. Prende con alfileres los márgenes del escote haciendo coincidir las costuras de los hombros. También, prende los cantos delanteros y los márgenes del dobladillo. Cose estos cantos, corta los márgenes por la mitad y haz piquetes en las curvas lo más cerca posible de la costura. Luego, plancha los márgenes hacia la vista y cósela cerca de la costura del montaje. Dobla la vista hacia el interior y cose las costuras de los hombros a las de la chaqueta, haciendo algunas puntadas a mano. Continúa con los dobladillos, los botones y los botones de presión. Sobrehila los márgenes del dobladillo de la chaqueta y de las mangas, planchándolos hacia el revés y préndelos con alfileres. Y van a los dobladillos con una puntada invisible. Cose los botones de presión siguiendo las instrucciones del patrón, la parte superior en la vista derecha y la parte inferior en el delantero izquierdo. Luego, cose los botones en el delantero derecho por encima de los botones de presión. Termina con el cinturón y su cinta. Sobrepone las piezas A del cinturón con los derechos encarados y cose solo un lado. Abre la costura con la plancha. Luego, dobla la cinturilla por la mitad a lo largo, derecho con derecho y prende con alfileres los cantos y los lados cortos. Cose los márgenes dejando una pequeña abertura para poder dar la vuelta a la cinturilla. Corta los márgenes por la mitad y recorta los ángulos. Dale la vuelta a la cinturilla y plancha las costuras. Dobla los márgenes de los extremos de la cinta hacia el revés y préndelos en el centro del cinturón. Cósela en la cinturilla a ambos lados. Luego, cierra la abertura de la cinturilla con algunos silvanes. ¡Y listo! Tu chaqueta está terminada. Será perfecta para entretiempo. Como siempre, nuestros modelos van de la talla 34 a la 44, con múltiples variaciones para elegir. No dudes en compartir con nosotros sus creaciones e intercambiar con otras costureras en nuestras redes sociales. Por mi parte, nos vemos pronto para nuevos modelos. Burda te da las gracias y te recomienda su socio Cepaulí. Gracias por seguirnos y hasta muy pronto para nuevos tutoriales Burda.